Vamos a hacer un poquitito de unos tangos bien arrabaleros, unos tangos bien marcaditos, como para bailar en alguna milonguita, los llamados tangos salón, también tenemos algunas baladas que son las más utilizadas en la parte del escenario y no nos pueden faltar las milongas. La crianza entre tango y folclore por la rama de mi abuelo de parte de mi mamá, mi abuelo materno, así que era muy habitual del día a día. Y creo que también un poco el tango llega con la madurez de la vida que uno va teniendo para animarse a poder interpretar un tango. Si se me da la pasión de bailar un tango en ruete, en crepe su corazón de varón sentimental. Esta tarde estoy acompañada por dos grandes músicos, uno de ellos es Edgardo Alfonso, que es pianista y arreglador también de las canciones que interpreto. Y ya me acompaña desde los comienzos, hace como 5 o 6 años que venimos compartiendo escenarios. Y también tengo el lujo de tener en Bandoneón, me va a acompañar Luciano Torres, que es también integrante de San Luis Tango. Así que vengo con un lindo respaldo en músicos para poder interpretarlos en esta tarde. La verdad que la iniciativa para los artistas que estamos acá en la provincia me parece espectacular. Es muy lindo que nos puedan dar este respaldo, la verdad que nos sentimos representados, nos sentimos apoyados y es algo para que continúe, para que pueda seguir creciendo, ¿no es cierto?, y poder disfrutarlo, que esta posibilidad en otros lugares no es tan accesible. ¡Suscríbete! 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 Estoy con toda la preproducción de mi primer disco de tango, ya comenzando con la producción en junio, así que estamos muy enfocados en lo que es ese material. Hoy voy a compartir algunos tanguitos que van a estar también en el tango, así que este show es primicia para poder compartir con todos ustedes nuestra música. La pinta que Dios me ha dado, la tengo que hacer maler. ¡Ay, se ven esos tanguitos!